Sí, sabemos que tenemos un marcador muy adverso, a diferencia de tres goles, pero bueno, tenemos que salir a proponer este partido desde un inicio, presionar al equipo rival y tratar de que caiga pronto el gol, pero tampoco caer en desesperación, porque también si caemos en esa desesperación por querer pronto anotar un gol, también tienen jugadores al frente de mucha capacidad, de muchas cualidades, que en cualquier momento nos pueden hacer un gol. Y el día de mañana tiene que ser un partido bastante equilibrado en el cual no recibamos gol y al frente tratar de concretar las oportunidades que se tengan. Bueno, creo que fueron desatenciones puntuales, más que nada creo que perdimos bastantes pelotas a la salida, en la cual el equipo rival nos agarró abierto y lo que nos vició, bueno, que nos quedaron los espacios atrás, nos ganaron la espalda muy fácilmente. Pero tengo que tratar de corregir eso, como tú comentas, creo que este equipo normal se ha caracterizado por una de las mejores defensivas durante estos torneos, así que no podemos permitirnos este tipo de desatenciones en los partidos, es una llamada de atención también para nosotros que estamos a tiempo de corregir el día de mañana, se presenta ya la oportunidad de mantener ese cero que siempre se habla y también para darles a tranquilidad a la zona ofensiva.